Última hora, acciones legales de Jorge Pérez y su mujer contra Alba Carrillo paralizan fiesta. Mucha atención a lo que se ha comentado al comienzo de esta tarde en el programa presentado por Emma García, donde la colaboradora Marisa Martín Blázquez ha confirmado lo que ya se viene comentando desde hace días, que es que tanto Jorge Pérez como su mujer están dispuestos a demandar a Alba Carrillo por las revelaciones que ha venido haciendo en las últimas semanas en los platos de televisión, asegurando haber tenido relaciones íntimas con el exconcursante de supervivientes tras esa famosa noche de fiesta de la productora de Unicor en la que se publicaron las imágenes que dieron origen a todo este culebrón. Hasta aquí nada realmente novedoso, pero lo interesante del asunto viene cuando Marisa Martín Blázquez ha dado los detalles sobre por dónde iría esa demanda que está preparando Jorge y lo cierto es que el asunto pinta bastante mal para Alba Carrillo, ya no solo para ella, sino también para gente que ha formado parte de este culebrón como Marta López. Por una parte, la colaboradora ha asegurado que a diferencia de lo que se viene comentando, que no es cierto que Jorge de momento vaya a hablar en ningún medio de comunicación, que tampoco vaya a reaparecer en su programa. Comenta también que la situación que atraviesa la pareja no es fácil ahora mismo, que Alicia confiaba más al principio en la versión que le dio Jorge que actualmente, pero que la pareja en cualquier caso habría tomado una determinación. Determinación. Esa no es otra que la de llevar todo este asunto a los tribunales y que además consideran que hay jurisprudencia que iría a su favor. Ha sido entonces cuando Marisa Martín Blázquez ha recordado el caso de Olvido Hormigos con Alessandro Lecchio. Olvido Hormigos aseguró haber mantenido relaciones con Lecchio, estando su mujer fuera de casa, y la pareja interpuso una demanda contra ella y le ganó en los tribunales. Le ganó condenando a Olvido Hormigos a pagar una indemnización de 50.000 euros más las costas. Tal y como se ha explicado, y es aquí donde viene el detalle que puede resultar crucial a favor de Jorge y su mujer, el juez basó su sentencia y su condena no en que fuera verdad o no lo que contase Olvido Hormigos, es decir, si era verdad que habían mantenido o no relaciones íntimas. Lo que el juez valoró es que en este caso se estaban relatando unas circunstancias que transcurrieron dentro de un domicilio privado y que por tanto eso suponía una vulneración del derecho a la intimidad. Es decir, que si nos basamos en la jurisprudencia, o más bien en este caso, entonces daría lo mismo si lo que cuenta Alba Carrillo de que ha tenido relaciones con Jorge es verdad o no. Al contar algo que sucede dentro de un domicilio privado se entiende que Alba Carrillo podría haber vulnerado el derecho a la intimidad de Jorge Pérez. Vamos, que en resumidas cuentas, ¿pinta la cosa fea para Alba Carrillo ante esta demanda de Jorge Pérez y la estrategia que estaría preparando con sus abogados? Ya puede ir recaudando con estas intervenciones que viene protagonizando en los platós porque tiene toda la pinta de que la cosa no va a terminar ni mucho menos aquí. Y es que además a Marisa también le ha preguntado si esta demanda se reduciría solo al caso de Alba Carrillo o si podría entrar alguien más como ha sido Marta López, quien también ha hablado largo y tendido sobre todo este tema. Pues bien, Marisa ha dicho que la demanda iría dirigida contra las dos, tanto contra Alba como contra Marta y que además, si ojo a esto, se podría ampliar a más gente que también haya confirmado esa circunstancia. Recordemos, por ejemplo, que el primero en desvelar esas supuestas relaciones íntimas que mantuvieron Jorge y Alba fue Miguel Frigenti en Sálvame. Así que entendemos, al menos de acuerdo a estas informaciones, que tanto Jorge Pérez como su mujer van a por todas y lo cierto es que no es para menos dado el destrozo que les están haciendo en Telecinco. De hecho, se ve como en la cadena todavía se aferran a la esperanza de que Jorge vuelva a los platós y vuelva a participar de todo este circo. Por ahí por el plató he escuchado, por ejemplo, comentar que decían que es que Jorge, que tiene que volver, que están convencidos de que va a volver y va a romper su silencio en fiesta porque le debe mucho a ese programa y a esa productora que es la que le ha dado la oportunidad de estar en televisión. Yo, ¿qué queréis que os diga? He escuchado formas de chantaje más sutiles que lo que se ha dicho en ese plató. Que es que estas cosas ya parecen más propias de una película de mafiosos o de gángsters. Porque ya os digo yo que es lo que a Jorge se le está diciendo en realidad desde Telecinco y vamos a hablar en plata, Jorge se le está diciendo. Tú sin nosotros no eres nadie. O dejas de ir por la vía de los tribunales y vuelves a los platós de televisión o si no vamos a seguir reventándote a ti y a tu familia, la vamos a destruir. Eso es lo que en resumidas cuentas Telecinco le está diciendo a Jorge Pérez. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Cómo os quedáis con esa información que ha dado Marisa Martín Blázquez acerca de la demanda que Jorge Pérez y su mujer están preparando contra Alba Carrillo? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.